Y el chimo subió, y el odio subió, y el adema subió, y el envidio subió, pero supe que me importa, que hablen de mí, que digan de mí, y parecen de mí. ¿Qué hago me mato? ¿Qué hago me mato? ¿Qué hago me mato? ¿Qué hago me mato? Dale. Dale, 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 dale.